Siempre que escuchamos el basado en una historia real, la película cambia de sentido. Y sí, Crucifixión está basado en hechos reales. Todo comienza cuando un sacerdote es condenado en Romania a la cárcel por realizar un exorcismo que termina con la vida de una monja que al parecer tenía un terrible demonio dentro. Pero eso va a dar paso a que una joven periodista vaya a investigar el caso. Y es que esta joven no cree mucho en ese tipo de asuntos. Está un poco decepcionada de la religión y tratará de alguna forma de desacreditar el trabajo de este sacerdote. Aunque, conforme avanza su investigación, descubrirá que quizá no todo es lo que parece. Las historias de terror no son para todos. Sin embargo, creo que las personas que aman este género siempre buscan la mejor opción. En el caso de Crucifixión creo que no es la típica película de terror que solo busca asustarte. Siento que trataron de apegarse perfectamente a esto de que está basado en hechos de la vida real y por eso no permitieron imprimirle algo diferente en su estilo. La investigación periodística hace que la película sea un caso interesante. Y a pesar de que utiliza ruidos sorpresivos para asustarte, los utiliza de manera moderada. Así que, si a ti no te gustan las películas de terror, quizá esta historia sea una excelente opción para ti porque no te va a asustar tanto. En general, Crucifixión me parece una película equilibrada. Demuestra los sucesos reales, aunque también le ponen un poco de ficción con ciertas situaciones que hacen que el personaje se enriquezca dentro de la investigación que está realizando y cómo tendrá que convivir con las personas que estuvieron cerca a esta monja que falleció al estar con un demonio dentro. Creo que la película no nos lleva a exagerar muchos hechos y por lo mismo me parece una película muy plana. No suceden muchas cosas que nos puedan sorprender y por eso digo que es una película que mucha gente que no disfruta del terror se puede llegar a interesar en esta historia. La película maneja un par de secuencias interesantes y podría decir que hasta cierto punto son mágicas. Y es que al momento que tú las observas, sí notas la diferencia de esas secuencias a comparación con todo lo que has visto en la película. Me parece que están un poco mal utilizadas. Hay al menos una que sí me parece estar bien ubicada, pero la otra parece que solo la incluyeron para lucirse. En general, creo que Crucifixión es una película interesante y es por eso que se lleva un color amarillo. Y les explico por qué. Si a ti no te gusta el terror, creo que es una película que puedes empezar a ver para que te vayas metiendo en este género. Y para los que les gusta el terror, estoy seguro que le van a encontrar muchos negritos en este arroz que no les va a gustar tanto. Obviamente no es la película que te va a asustar en todo momento, tiene algunos momentos interesantes, pero tampoco es una historia que, pues, puedas presumir cuando termines de verla. Si tú ya la viste, cuéntanos qué te pareció. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Le quitarías algo? ¿Te asustó? ¿Realmente crees que es una buena película de terror? Déjanos tus comentarios, no olvides suscribirte. Soy Javier Garzón y te espero en el siguiente Semáforo del Cine.